¡Hola! Pero para empezar vamos a tener primero a Luis Gauna que decía, mito, el Radical RXC cuando vas a la cámara interior tiene medidor de presión de turbo, si tuneas el motor al máximo, esa presión de turbo aumentará con respecto a la de serie, like para que también lo vea con 25 likes. Así que aquí cuando pensamos en turbo, gente, quiero que todos ustedes me digan si cuando piensan en turbo, si cuando piensan en el... el único coche que se les viene a la mente es el glorioso Supra, así es, así es. Y quiero que se fijen aquí como en el Supra, el impulso, cuando tú en PC ves la telemetría, el impulso es lo mismo que el turbo, entonces aquí tiene como este medidor de impulso, donde acá con el Supra, que aparte lo tenía para driftear, por eso es que ven que se está viendo horrible acá y aparte mojada la carretera, este se va demasiado, pero cuando no aceleras el impulso está en menos 0.76. El Supra llega a tener un impulso, un turbo de más de 3. Ahora, lo único que vamos a hacer es cambiar al Radical RXC Turbo, que bonito auto es este. Y vean como aquí el impulso está de momento en menos 0.76 porque no estamos haciendo nada, pero esto también se transfiere a la pantallita que está en medio, eso es lo bueno de este auto y lo que se preguntaban en el mito. Al llegar a la máxima presión de turbo, este se queda en 1.22. Ahora, lo único que tenemos que hacer es modificar el nuevo coche, meterle más turbo para ver si llega a sobrepasar esta presión de 1.22. Baje un tuneo ahí normalito y es momento de ver la hora de la verdad. Vean como está en 0.76 y cuando pasa, sin broncas, supera el 1.22. Inclusive con esta configuración de auto que nos quedamos, se queda en 1.93. Pero lo que más me gustó de este mito es que la pantallita del medio que trae sí cambia y sí va a haber una diferencia. Entonces vean como el mito va a ser verdadero y al menos en este coche sí vamos a poder notar la diferencia con la pantalla que trae incluida el auto. Ahora vamos a pasar al mejor eléctrico que tiene el mundo del automotor, el Porsche Taycan. Y es que el vegano Dennis decía, mito, si usamos un auto eléctrico de motor en marcha atrás y que el auto llegue a 100 kilómetros en marcha atrás, frenamos, lo hacemos igual con marcha adelante, llegamos a 100, ¿frenará lo mismo o frenará más rápido con la marcha adelante? Entonces, vamos a probarlo. Ahora, realmente fue bastante difícil porque vamos a hacer más o menos como el tipo test que hicimos en el mitos y mentiras pasados porque la aceleración de este coche es brutal. Entonces, apenas llegaba a 100, ni siquiera frenaba en 100, gente. Frenaba como al 108, 115, ciento y tantos, pero nunca logré ponerlo al 100. Esta fue mi mejor intento después de todos esos fails. Vean como primero lo voy a poner de reversa. Cuando llegue exactamente al 100, empiezo a frenar todo y tomo una foto. Tres segundos con 11 milésimas es lo que me tardó frenar desde que vi la aguja que empezó a frenar, en este caso 105 kilómetros por hora, hasta que llegara a cero nos tomó un tiempo de un minuto con 57 segundos. Eso es lo único que ustedes deben de ver exactamente ahorita. Ahora, lo que vamos a hacer es hacerlo de frente y de nuevo tomé foto. Me tomó un segundo con 38 llegar de cero a 100 hasta que empecé a bajar y me tomó una reacción de un segundo con 32 milésimas bajar. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo. Hay 25 segundos de diferencia, 25 milésimas, perdón, de diferencia entre ir de reversa a ir de frente. Así que sí, amigos, esta vez va a ser más complicado, obviamente, la frenada de reversa que la de frenada de frente. Pero no sé si es verdadero o falso porque en mi vida real no sé cómo funcione, así que así lo dejaré. De momento, Rubén Soto Jr. decía, mito, en forza si aumentas el tamaño de los rines de tu auto, aumenta el tamaño del disco de freno, ¿será que entre más grande el rin, más rápido frenará? Con 33 likes. Y yo sé lo que se estarán preguntando ustedes, tal vez están diciendo, ¿cómo? ¿El rin tiene que ver con el freno y algo? Recuerden que esto no es la vida real, gente. Esto es un videojuego y en forza, aunque no lo crean, sí. En la vida real no tiene nada que ver, ¿no? El disco del freno con el caliper, con el rin y la llanta. Pero acá en el forza sí tiene algo que ver. Vean cómo aquí primero traigo unos frenos normales, empiezo a hacer más grande el rin. Y no hay diferencia, simplemente se hace más grande el rin y la llanta se hace más estrecha. Pero ahora puse otros rines para que pudiéramos verlo mejor y cambié ahora sí los frenos. Vean cómo ahora sí el disco de freno es diferente, hiperventilación, otras cosas, pero también el caliper es mucho más grande. Vean cómo aquí nada más cambiando los frenos voy a agarrar los más grandes que según yo son estos negritos aquí. Ahora, lo único que vamos a hacer, aquí tengo las llantas con el rin 20, que era el rin 19, que era el máximo. Vean cómo cuando lo bajo al rin de anterior, que es más chiquito, se achica el freno. O sea, el disco de freno se hace más pequeño y también el caliper. Aquí dije, ¡ah, cabrón! Esto sí era cierto porque yo primero pensé y dije, bueno, esto no va a tener nada que ver. Pero decidí intentarlo y es aún más notorio el cambio de cómo se achica más el freno y el disco en la parte trasera, porque ahí tenía tres tamaños de rines a elegir. Lo único que vamos a hacer ahora es exactamente la misma teoría. Voy a llegar de 0 a 100. Cuando exactamente llegue a los 100, voy a frenar completamente y voy a ver si esos discos hacen alguna diferencia. Aquí es mucho más fácil que el Taycan, porque el Taycan tan rápido que va no me da tiempo de verlo. Aquí es más sencillo con este auto de acá y me tardó creo que un segundo con 47 milésimas llegar. Ahora, lo único que vamos a hacer es de nuevo poner los rines más chiquitos para que se achiquen los frenos y vamos a ver si con los frenos más diminutos hay una diferencia. Vean cómo ahí llego de nuevo a 100 frenos y un segundo con 42 milésimas, gente. 5 milisegundos de diferencia creo yo que es bastante. Lo volví a probar y era el mismo resultado. Cuando hice los rines más grandes, un segundo con 48 milésimas comparado a los 1 segundo con 47 y aún con los rines chiquitos siempre había un margen de más de 5 o 6 milisegundos de diferencia. Así que este mito es verdadero. No lo puedo creer que solamente por hacer más chico los frenos, los rines, perdón, haya un cambio en los frenos. Difícil de creer. Pero gente, de momento, hasta acá le daremos al mitos y mentiras de hoy. Espero les haya gustado y ojo el anuncio que les tengo. Ustedes recuerdan este bonito Ferrari que tenía yo que lo decidí adornar realmente porque nada más quería hacer un diseño de la tienda de las mejores computadoras de PCs en México, Talent PC. Y aparte poner a alguno de los patrocinadores del canal como Aorus e Intel. Pues esa idea les gustó tanto a las personitas en Aorus que me dijeron Oye Talent, nos gustó tu idea y todo esto que estás haciendo no quisieras que ayudáramos y esto. Y dije, claro, porque mis seguidores merecen lo mejor. Por eso es que me alié con Aorus, gente, para que ahora, ojo a lo que vamos a mostrar. El primer lugar de este sorteo, concurso más bien, que ya se va a hacer, va a obtener nada más y nada menos que un monitor de 27 pulgadas de 144 Hz para que puedan estar experimentando Forza de la manera más fluida. Algunos de los juegos de eSports, lo que sea. Pero hubo tanta gente que me mandó diseños que dije, esperen, esperen, tenemos que hacer esto mucho mejor. No solamente algo ahí medio X, decidí contactar con Gigabyte con Aorus y les dije, oye, hacemos esta onda. Me dijeron, claro que entramos, vamos a hacer algo muy bueno. Y también hay recompensas para el segundo lugar y el tercer lugar. Así que, gente, esperen ese video donde les voy a mostrar todas las bases que hay, los términos y condiciones y el link donde pueden revisar todo esto para que hagan un gran diseño y se lleven algunos de los premios que tenemos para ustedes. Estoy muy emocionado por poderles dar un gran regalo para ustedes. Así que esperen ese video, amigos, donde daré las bases. De momento hasta acá le dejaremos este mitos y mentiras. Dejen su like en el video y por el anuncio que ya está confirmado lo que tenemos acá. En la semana, yo creo, o este fin de semana podría ser que suba el video de las bases y todo lo que tienen que hacer explicándoles por si ustedes se quieren ganar este monitor. Síganme en Instagram, gente, porque por ahí voy a estar diciendo también algunas que otras noticias. En mi Twitter también se los dejo en la descripción. Pero lo más importante es que apoyen el canal, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando he subido un nuevo video. Y simplemente, gracias por todo el apoyo. Yo soy Talen, dejen sus mitos en este video y nos veremos la siguiente semana.